Hogares Crea, una institución que tiene muchísimos años trabajando con adictos a la droga, está reclamando mayores recursos para poder cumplir con su trabajo. En semanas anteriores, este programa dio a conocer la cantidad de ONG, fundaciones y grupos sociales que reciben gran partida del presupuesto del Estado cada año para realizar sus trabajos y obras sociales, pero en ocasiones las mismas no justifican las asignaciones, mientras algunas entidades sin fines de lucro que desarrollan una ardua labor perciben una baja partida. Es el caso de Hogar Crea Dominicano que por más de 47 años viene trabajando continuamente en la prevención, asistencia y tratamiento con jóvenes, adultos y hasta menores quienes se encuentran sumergidos en las adiciones a las drogas, alcohol y estupefacientes. Actualmente tenemos un déficit muy grande de lo que son los trabajadores de la salud mental, como psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales. Apenas nosotros tenemos 1.400 aproximadamente, es una población, una matrícula que fluctúa entre 1.200 a 1.500 fijos. En este momento tenemos un déficit de camas, o sea, hay mayor demanda que los servicios que podemos brindar, pero esto además de que solamente contamos con dos psiquiatras para atender esa población. Julio Díaz Capellán, director nacional de Hogar Crea Dominicano, aseguró que su heroica labor desde 1975 llevando la paz y la tranquilidad a la familia dominicana y quitando una gran carga social al Estado, se está empañando por falta de recursos. Los psicólogos tenemos muy pocos, porque debemos tener cada psicólogo en un ovo arterial, como psicólogo de planta. Esto hace difícil el trabajo, menos efectivo, se producen más adicciones en el sentido de que cuando esa persona no puede ingresar, no puede ser tratado como es debido, lo malo, lo correcto o lo seguro que pase es una deserción, o sea, un retorno al momento del uso de drogas. Todo es costoso, las casas pagan alquiler, energía eléctrica, alimentación, medicina, transporte, todo eso es un conjunto de cosas, y el pago de profesionales también es un conjunto de cosas que son parte esencial para lo que es el funcionamiento de la entidad. Señalan además que la situación es crítica, ya que no cuentan con espacio para nuevos ingresos, falta de camas, psicólogos y terapeutas. Hemos estado con la problemática de la falta de camas, de cupos, lo que se tiene la necesidad de ampliar más centros que la población está pidiendo, porque tenemos que mantener a los jóvenes en espera para poder dar asistencia, poder dar ingresos. Hay instituciones, se publicó recién en la prensa de instituciones que reciben subvenciones altas, donde quizás el trabajo que más bien, más que ONG de servicio, son más bien ONG industriales, comerciales, si se quiere. Víctor Aria, Supervisor Nacional de Tratamiento, asegura que en momentos donde existe un incremento en la producción y el consumo de drogas, citado en el recién informe de la Oficina de Drogas y Delitos de las Naciones Unidas, no se justifica la partida económica tan baja que percibe Hogar Crea. Ante esto, demandan que los 2.298.320.915 pesos, asignados anualmente a todas las fundaciones y ONG sin fines de lucro, sean distribuidos en función a las obras o trabajos realizados por las organizaciones. Juan Nina Objetivo 5 ¡Gracias! Juan Nina Objetivo 5 ¡Gracias!